Dice, calcula f' de menos uno. Ah, pero no te hace que hagas la de la x. O sea, te dice ya la x. Entonces está más fácil, ¿no? Que te da la x. No es hacer la derivada y luego sustituir. ¿Vale? Pues la derivada era f' de x sub cero. Era el límite cuando h tiende a cero de f de x sub cero más h menos f de x sub cero partido de h. Entonces al ponerte el x sub cero no tienes que poner x. Es más fácil. Un poco más... para mi gusto. Buenos días. Sería f de menos uno más h. Menos f de menos uno partido de h. Sería uno partido menos uno más h al cuadrado menos f de menos uno que es uno partido menos uno al cuadrado partido de h. ¿Vale? Es algo de morfología, ¿no? Y la veis mirada. ¿Sí o no? ¿Cómo que no os digo nada? ¿Os saco ejercicio de morfología o un comentario? Vale. ¿Os habéis leído las frases que venían en las palabras de analizar? En las cosas que ayer venían dos páginas, muy buenas, de palabras de analizar. Os voy a sacar el sitio de selectividad. Y uno de... no sé. No sé lo que se me ocurre. Pero lo que se me ocurre. Un periodístico. Un periodístico. ¿Cuál es el primero? Y ahora, ¿cómo hago el límite este? Bueno, tengo que operar, ¿no? Arriba opero. Me queda uno menos uno menos h al cuadrado más dos h. Partido. Uno más h al cuadrado menos dos h. Partido h. No me queda. Uy. Estoy pastoso yo ahí. Arriba queda. Y abajo queda h. Una h. Una h se puede simplificar. Y queda. Menos h más dos. Partido. Uno. Más h al cuadrado menos dos h. Y si h es cero me queda dos. ¿Sí o no? Sí. El problema es la hacha arriba y abajo. Ya sé que sea cero en cuanto te la quede.